Ay, qué lindo es volver al amor, a mi pueblo de ayer, a este sol. Calla, muchacha, tu llanto, que la flor... En ti viví un amor, por ti soñé feliz. Mi cuerpo al renacer, de dicha plena, un mundo ideal para mí. Hoy yo no sé a dónde está mi buena amiga. Que ayer te amé con pasión. Mi incomprensión mató el querer. Dejando en mi alma al mar, como un castigo de amor. Eres el amor con que soñé. Eres la ansiedad que yo formé. Y eres hoy mujer para mi vida, la prenda más querida, la más linda ilusión. Te da es la emoción que adiviné. Te da es la ansiedad que yo formé. Y eres hoy mujer lo que más quiero. Porque eres el lucero de mi atardecer. Pero no me preguntes la historia de mi vida. Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú. Porque antes de sus páginas hay tanto desengaño. Mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca, como empecé a quererte. Y déjame morder mío, amarte solo a ti. Las cosas que vivimos es un sueño olvidado. Vivir enamorado, vivir solo por ti. Amén. 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 Amén.